Prometimos Que no volveríamos a mirarnos En secreto Evitar caer en la tentación Y no dejar nada, nada A la imaginación Prometimos Que no volveríamos a buscarnos Nuevamente Pero a la hora de quitarte la ropa Dices que los sentimientos Son poca cosa Decirte que no Sería renunciar al paraíso Un acto suicida para evitar tus besos Olvidarme por incompleto de la miel de tu cuerpo Decirte que no Decirte que no Sería olvidarme de tus gestos Una traición Una traición que le haría a mis instintos Decirte que no Acabaría con lo ardiente De esta historia Decirte que no Sería renunciar Al paraíso Al paraíso Un acto suicida para evitar tus besos Olvidarme por incompletos Olvidarme por incompleto de la miel de tu cuerpo Decirte que no Decirte que no Decirte que no Decirte que no Acabaría con lo ardiente Acabaría con lo ardiente De esta historia